¡Norma! ¿Qué pasa Pachoncito? ¿Por qué no limpias un poquito acá la pieza? Es que ya limpié la pieza y estoy limpiando al baño No, bueno, pero una segunda mano Pero ya limpié la pieza y ya saqué todo el polvillo Hacé la cama ahora que estoy acá ¿Pero qué pasa Pachoncito? ¿Por qué hiciste tanto? Te la quiere colocar Te la va a colocar, te la va a colocar No se puede aguantar más Y con carpa y rapidez En cuanto te descuides Te la vas a colocar Te la vas a colocar, te la vas a colocar Te la vas a colocar, te la vas a colocar